Libro de Cielo Doctrina A por Jesús para su Iglesia a través de su sierva Luisa Picarreta Volumen 20 Capítulo 25 Noviembre 16 de 1926 Cada acto de voluntad humana es un velo que impide conocer la voluntad divina su celo como hace todos los oficios para servir al alma amenazas de guerras y castigos Número 2 Hija mía por cuanto más te abandones en mi supremo querer tanto más te adentras en sus caminos más conocimientos adquieres y más posesión tomas de los bienes que hay en la divina voluntad porque en ella siempre hay que conocer y tomar siendo la heredad primaria dada por Dios a la criatura y poseyendo mi querer bienes eternos tiene la tarea de siempre dar a quien vive en esta heredad y solo entonces está contenta y se pone en la actividad de oficio cuando encuentra a la criatura dentro de los confines de su querer y poniéndose en fiesta da cosas nuevas a su heredera así que el alma que vive en ella es la fiesta de mi voluntad y al contrario quien vive fuera de ella es su dolor porque la pone en la impotencia de poder dar de ejercitar su oficio y de cumplir su tarea mucho más que cada acto de voluntad humana es un velo que el alma se pone ante la vista que le impide ver con claridad mi voluntad y los bienes que hay en ella y como la mayor parte de las criaturas vive continuamente de su voluntad son tantos los velos que se forman que quedan casi ciegas para conocer y ver mi voluntad su predilecta heredad que debía hacerlas felices en el tiempo y en la eternidad o si las criaturas pudieran comprender el tiempo pudieran comprender el gran mal de la voluntad humana y el gran bien de la mía ahorrecerían tanto la suya que darían la vida para hacer la mía la voluntad humana vuelve esclavo al hombre lo hace tener necesidad de todo se siente continuamente faltar la fuerza la luz su existencia está siempre en peligro y lo que obtiene es por medio de oraciones y fatigosamente así que el hombre que vive de su voluntad es el verdadero mendigo en cambio quien vive de la mía no tiene necesidad de nada tiene todo a su disposición mi voluntad le da el dominio de sí mismo por lo tanto es dueño de la fuerza de la luz pero no de la fuerza y luz humanas sino de las divinas su existencia está siempre al seguro y siendo dueño puede tomar lo que quiera no tiene necesidad no tiene necesidad de pedir para tener tan es verdad que para Adán antes de sustraerse de mi voluntad la petición no existía la necesidad hace nacer la petición si de nada tenía necesidad no tenía ni que pedir ni que emplorar así que él amaba alababa adoraba a su creador la petición no tenía lugar en el edén terrenal la petición vino tuvo vida después del pecado como necesidad extrema del corazón del hombre quien pide significa que tiene necesidad y como espera pide para obtener en cambio quien vive en mi voluntad vive en la opulencia de los bienes de su creador como dueño y sin necesidad y deseo siente viéndose entre tantos bienes el de querer dar a los demás su felicidad y los bienes de su gran fortuna verdadera imagen de su creador que le ha dado tanto sin ninguna restricción quisiera imitarlo darlo dando a los demás lo que posee oh como es bello el cielo del alma que vive en mi voluntad es el cielo sin tempestades sin nubes sin lluvia porque el agua que quita la sed que fecunda y que le da el crecimiento y la semejanza de aquel que la ha creado es mi voluntad es tanto su celo de que el alma no tome nada si no es de ella que hace todos los oficios si quiere beber ella se hace agua que mientras la refresca le apaga cualquier sed para hacer que su única sed sea su voluntad si siente hambre se hace alimento que mientras la sacía le quita el apetito de todos los demás alimentos si el alma quiere ser bella se hace pincel dándole pinceladas de tal belleza que mi misma voluntad quede raptada por una belleza tan inaudita impresa por ella misma en la criatura debe poder decir a todo el cielo mírenla como es bella es la flor es el perfume es el tinte de mi querer que la ha hecho tan bella en suma le da su fuerza su luz su santidad todo para poder decir es una obra toda de mi querer por eso quiero que nada le falte que me asemeje y me posea mira en ti misma para ver lo que mi voluntad ha hecho tus actos investidos por su luz como han cambiado la tierra de tu alma todo es luz que despunta en ti y que vuelve para herir a aquella que la ha investido por eso la más grande afrenta que me hacen las criaturas es no hacer mi voluntad después de esto me ha transportado fuera de mí misma haciéndome ver el gran mal de las generaciones humanas y continuando su hablar agregado hija mía mira cuánto mal ha producido la voluntad humana se han cegado tanto que están preparando guerras y revoluciones encarnizadas ahora no sólo será Europa sino que se unirán otras razas el círculo será más extenso otras regiones del mundo tomarán parte cuánto mal hace la voluntad humana lo ciega lo vuelve miserable y lo hace homicida de sí mismo pero yo me serviré de esto para mis altísimos fines y la reunión de tantas razas servirá para facilitar las comunicaciones de las verdades a fin de que se dispongan para el reino del fiat supremo así que los castigos pasados no son otra cosa que los preludios de aquellos que vendrán cuántas otras ciudades serán destruidas cuántas gentes sepultadas en las ruinas cuántos lugares precipitados y enterrados en el abismo los elementos tomarán la defensa de su creador mi justicia no puede más mi voluntad quiere triunfar y quisiera triunfar por vía de amor para establecer su reino pero el hombre no quiere venir al encuentro de este amor por lo tanto es necesario usar la justicia y mientras esto decía me hacía ver un bracero grandísimo de fuego que salía de la tierra y quien se encontraba cerca era investido por ese fuego y desaparecía yo he quedado asustada y pido y espero que mi amado audiencia placa fíate hermanos os invito a todos a que nos unamos a estas jornadas de reparación para que reparemos a nuestro señor por medio de las 24 horas de la pasión es lo primero que nuestro señor le dio a Luisa Picarreta el primero la introdujo en sus 24 horas de la pasión y a través de ellas la fue enamorando de su humanidad de su divinidad y la fue introduciendo en la divina voluntad que empecemos a reparar a nuestro señor y vamos a ofrecerle y vamos a unirnos todos el primer viernes y sábado de cada mes para que reparemos juntos a nuestro señor y junto con él aplaquemos a la divina justicia tan irritada por nosotros por nuestra voluntad humana que le hace guerra quedáis todos invitados para estas jornadas de reparación y así el primer viernes de mes reparamos al sagrado corazón de Jesús y el sábado al inmaculado corazón de María por medio de estas jornadas de reparación frente al Santísimo con las 24 horas de la pasión que le fueron dadas por él a su sierva Luisa Picarreta y entre todos pidamos que venga el reino del Fiat Supremo él nos dice que podemos que ese reino puede establecerse ya por medio del amor cuando lo dejamos habitar a él y ya empezamos nosotros a vivir en su divina voluntad y cuando no aceptamos es cuando él tiene que llamarnos por medio de la justicia dejémonos recibir este llamado de nuestro amado Jesús que le digamos sí le reparemos empecemos a vivir cada día en su divina voluntad para que él pueda ser rey de nuestros corazones y nosotros seamos reyes y él sea el rey de reyes dejándolo vivir es nosotros viviendo nosotros en su divina voluntad y así que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo fíjate que se haga en la tierra que se haga